Un grupo de docentes de la preparatoria 4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas tomaron las instalaciones para protestar por la destitución de Luis Fernando Franchini, responsable del plantel. Decidimos un grupo de maestros y de maestras libremente tomar esta acción, este paro, debido a un hecho que se dio. Bueno, nosotros primeramente quiero aclarar que nosotros regresamos a las actividades administrativas desde la semana pasada. Regresamos de manera normal a cumplir con nuestras labores como responsable de programa y es en el transcurso de esta semana cuando me entero de manera informal y a través de terceras personas de la destitución, de mi destitución como responsable de programa. No existe un documento por parte de alguna autoridad ni un acuerdo, en este caso, de nuestro máximo órgano colegiado de gobierno, que es el Consejo de Unidad, en el que indique el motivo de mi separación. Luis Fernando Franchini, responsable del programa 4 de la preparatoria de la UAS, manifestó que no le han entregado su destitución de manera formal. Recalcó que defenderá la libertad de expresión en el plantel. Además, solicitó la intervención del rector Rubén Ibarra para sentar una mesa de diálogo en donde también participe la directora de la unidad académica preparatoria. El antecedente inmediato que tenemos es que nuestra preparatoria y en sí la universidad está llevando a cabo una reforma universitaria y es en ese tenor de la reforma universitaria que han surgido varias inquietudes que un grupo de universitarios y universitarias no se han sentido identificados tanto con la metodología como con los principios rectores de esta llamada reforma universitaria. Y para el caso de la prepa, se organizaron, estos maestros y maestras, y organizaron dentro de la Escuela de Invierno UAS-Espaguas un seminario titulado Reflexiones en torno a la reforma universitaria desde la perspectiva del currículum en la escuela preparatoria. Y hubo ahí una opinión que la directora entendió, que era un trabajo paralelo a la reforma que ella está impulsando y que por lo tanto, por yo ser un facilitador de las instalaciones, que las instalaciones debemos tener en cuenta que son de los universitarios y que nosotros como administradores, pues no es un sentido patrimonial, de decidir si prestamos o no, si la solicitan, pues bueno, se prestan los espacios. Y fue la última semana de vacaciones, entonces yo facilité el espacio, se llevó a cabo el seminario y pues bueno, es esa cuestión de índole político por la cual es mi destitución y por lo cual estamos el día de hoy aquí. Lo importante es recalcar que estamos aquí no por la lucha de un espacio, o sea, eso no hay problema, nos podemos ir, el asunto que estamos aquí es por una lucha que no debe existir censura, que debe haber libertad de expresión en la preparatoria, que no debe haber un autoritarismo, entonces esa es la lucha por la que coincidimos los universitarios que estamos el día de hoy aquí. Con imágenes de Eleazar Soriano, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.